de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED, acortando distancias. Y la Guerra Fría. Un periodo entre 1950 y 1991. ¿Cuáles fueron las consecuencias para el tercer mundo? Para conversar sobre este tema, nos acompaña el profesor Arnaldo Gamboa Madrigal, y el invitado, perdón, el profesor Juan David Alparo, y nuestro invitado, Arnaldo Gamboa Madrigal. Ya te puse de profesor, Arnaldo. Vamos a tener en el control técnico también al compañero Andrés Francisco Chávez. Así que te invitamos a quedarte a escuchar este interesantísimo tema en Onda UNED. Recordá que el primer programa lo puedes descargar en el sitio web OndaUNED.com. Bienvenido, profesor Juan David. Gracias por acompañarnos, estimados estudiantes y comunidad en general. Pues en esta ocasión tocamos un tema muy importante que es la Guerra Fría y no son las consecuencias que tradicionalmente vemos nosotros reflejadas en el ámbito europeo, en el ámbito más internacional, por así decirlo, sino vamos a ver cuáles han sido las consecuencias en nuestra inmediatez, en nuestra realidad, que es el tercer mundo en el cual nos desarrollamos. Así que vamos a tener la participación del mágister Arnaldo Gamboa, que tiene amplia experticia en esta parte y nos acompañará sumándole a este programa con sus conocimientos. Arnaldo, bienvenido. Gusto saludarlos y muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes de nuevo y esperar que todo nos salga muy bien hoy y poder compartir muchas cosas interesantes. Bueno, y en ese ámbito creo que es importante entrar en materia y para aquellos que no conocen el término guerra fría se refiere a un conflicto que se va a generar entre los dos ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que lideraba aquellos países que quedaron bajo el bloque de la Cortina de Hierro con una ideología socialista comunista y por otro lado se enfrentaban ideológicamente a los Estados Unidos de Norteamérica que lideraba los países capitalistas. En esta lucha ideológica estas dos naciones es importante recordar que no se enfrentaban directamente por miedo a la destrucción del mundo pues ambos contaban con un armamento capaz de llevarnos aún en algún momento a un invierno nuclear. pero hay cosas parte de la historia que nosotros requerimos y que necesitamos analizar en otros ámbitos de este conflicto como lo es o lo fueron los procesos de descolonización. Entonces, Arnaldo, usted nos podría ampliar qué entendemos por el concepto de descolonización en la segunda mitad del siglo XX principalmente en África y Asia y la pregunta ¿este proceso se desarrolló de la misma forma en ambos continentes? Mira, el proceso descolonización es cuando se da un progresivo una progresiva independencia de las colonias europeas en África y en Asia posterior comúnmente como vos decís a la segunda guerra mundial aunque ya la primera guerra mundial marca un golpe fuerte para el proceso del colonizaje europeo en estas regiones por una serie de circunstancias donde, bueno, grupos locales sienten un un deseo nacionalista y demás ¿verdad? Y las el proceso de descolonización es muy diferente podríamos decir en una región y en otra África vive procesos armados muy muy fuertes ¿verdad? El caso de Angola por ejemplo que es uno de los más extendidos en el en este proceso creo yo por la gran cantidad de recursos naturales minerales ¿verdad? que tiene el continente africano no es que Asia no lo tenga pero unas grandes unas grandes zonas del continente asiático pues no contaba para o en ese momento no se conocían los grandes recursos los yacimientos petrolíferos y Asia pues vive un proceso más negociado en el proceso de descolonización que también está muy en referencia con el tema de la guerra fría por los intereses ¿verdad? que se juega y muchos de los territorios en Asia son frontera con la unión soviética entonces las grandes potencias occidentales las ven como fichas interesantes para desplegar una serie de de su infraestructura militar como el caso de aunque no era una una colonia el caso turco con todo el sistema de misiles o con ojivas nucleares que fueron desplegados por Estados Unidos y por Latam en su momento el caso de África pues si tuvimos cruentas guerras civiles o procesos militares en muchas regiones ¿verdad? el caso del proceso independentista en Argelia en Angola en Rhodesia etcétera etcétera aún en medio del final de la segunda guerra mundial toma un papel preponderante y en esto es interesante ver cómo de Asia vamos a encontrar una serie de líderes que marcarán hasta el día de hoy la historia como lo fue Gandhi ¿verdad? en algún momento representativo de estas luchas y posteriormente los encontraremos en Sudáfrica ¿verdad? con la presencia de otros procesos como lo es este famoso presidente que se Arnaldo me ayudas porque se me fue el nombre en este momento Nelson Mandela correcto es que finalmente van a representar ese cambio y esa transición a un mundo más abierto a la independencia de estos países que no era que no existían sino que lamentablemente no habían sido visualizados dentro de esa geopolítica porque sus patronos o sus dueños o quienes en algún momento los gobernaban pues extraían de ellos la mayor cantidad de riqueza y sometían a su población y esto nos lleva también a ver ciertos procesos que lamentablemente vimos en la segunda guerra mundial con el holocausto donde vimos esas muertes injustificadas a veces o básicamente porque una persona tiene un credo diferente o un color de piel diferente pero en este proceso ¿qué podemos entender por lo que llamamos apartheid en Sudáfrica y el caso que pasó en Ruanda también de este proceso? Bueno la apartheid es un sistema completamente discriminatorio donde la población caucásica descendiente de holandeses e ingleses en Sudáfrica controlan la mayor parte de las tierras productivas de las zonas ricas y la población local es completamente segregada mucha de la cual también se traslada a las afueras de las ciudades ¿verdad? para convertirse en mano de obra barata en los cinturones industriales de Sudáfrica o en el caso de las mujeres para el servicio para el servicio doméstico es un sistema que lamentablemente también se reprodujo por ejemplo en los Estados Unidos donde tenemos claro que hubo una una fuerte segregación racial ¿verdad? es como muy típico este tipo de sistemas donde la población caucásica pues marca una serie de parámetros y el sistema legal permite todo un sistema estructurado de discriminación un caso por ejemplo que si una una persona una persona sudafricana de origen está caminando estaba caminando por una acera y una persona caucásica venía sobre la misma acera esa persona africana tenía que bajar de la acera para darle paso a la persona a la persona caucásica igualmente pasaba en el transporte público donde si había una persona sudafricana local sentada por ejemplo en el en el autobús y subía una persona caucásica y no había espacio tenía que cederle su lugar y es interesante porque lo podemos relacionar con el caso de Gandhi parte de la construcción de la identidad digamos de Gandhi surge en Sudáfrica porque él es abogado y es contratado por una firma en Sudáfrica y compra un tiquete de primera clase en un tren y es obligado por ser una persona hindú de un color diferente a lo que la norma planteaba lo enviaron a un vagón de segunda o tercera de tercera categoría y fue echado a la fuerza digamos eso genera un proceso interesante de lucha ahí con Gandhi en favor de las poblaciones hindúes locales pero bueno y en el caso de de Ruanda pues los belgas favorecieron a una a un grupo étnico sobre otro generando un sistema de exclusión entre los tutsis y los utus que cuando se da el proceso de independencia y muchas de estas heridas no sanan en 1994 se da una una cruenta lucha tribal dentro de Ruanda que da como resultado pues escenas macabras de asesinatos masivos de poblaciones de si no me equivoco de utus contra tutsis siempre tengo como esa se me confunde un poco y los belgas lo que hacen es también por una cuestión de denominación racial prefieren a unos porque son más altos y los consideraban dentro de sus parámetros más inteligentes discriminando al otro grupo pero también es parte un poco de la segregación que se hace en África cuando entre 1884 y 1885 Berlín toman el mapa africano y simplemente lo reparten en una en una sala de conferencias en la cancillería prusiana sin tomar en cuenta los distintos grupos tribales o étnicos que se desarrollaban en el espacio geográfico y que tenían una serie de diferencias entre ellos lo importante era repartirse el espacio y la riqueza que hay en ese espacio sin medir todas las consecuencias que a posterior se dieron en este sentido y esto es trascendente ver cómo el ser humano y el planeta y las naciones más desarrolladas observaron este tipo de procesos este tipo de masacres este tipo de genocidios y no informaron en el momento verdad lo que hicieron fue sacar las poblaciones de sus países inclusive hay una crítica que se le hace en aquel momento a los cascos azules de la ONU que simplemente se dedicaron a proteger a los ciudadanos franceses a los ciudadanos estadounidenses o de cualquier país desarrollado que se encontraba en esas tierras y lo que hicieron fue en algún momento rescatarlos o sacarlos del conflicto sin involucrarse y sin respetar la vida de aquellas personas que lamentablemente se veían imbuidos en este conflicto civil armado que tiene esas consecuencias muy tristes y algo que sí es importante recalcar que aquí el alma más poderosa fue el machete y lamentablemente eso generó la muerte no inmediata sino el sufrimiento a través de semanas y ideas de aquellas personas que sufrieron esos ataques y también el desplazamiento de gran cantidad de personas migrantes huyendo de esta situación y es algo que es importante usted como estudiante del curso de Historia de la Cultura plantear una revolución como ser humano una revolución mental en el cambio en el crecimiento para jamás repetir este tipo de actos que lamentablemente no podemos dejar de estudiar porque cuando dejamos de estudiar la historia nos olvidamos y estaríamos condenados a repetir esos mismos errores las violaciones masivas de mujeres por ejemplo el montón de niños que quedan huérfanos las mujeres utilizadas como moneda de cambio que muchísimas veces también se nos olvida eso muchísimas veces hablamos de una serie de hechos o situaciones pero como la mujer en los conflictos armados en todo este tipo de situaciones se convierte en una moneda de cambio en un uso horrible y si regresáramos un poco a la historia la mujer siempre lamentablemente está en la primera línea de las dejaciones a los derechos humanos en estos procesos importantísimo esto para crecer conciencia para transformar nuestra mente y para seguir aprendiendo no solo de que el ser humano tiene la capacidad de crear lo bueno pero a veces utilizamos todo nuestro intelecto para hacer el mal vamos entonces a la pausa debido a que el tiempo nos gana y regresamos en un instante apoyando a mi gente educando a Costa Rica rescatando tradiciones Radio Nacional Onda Unet Acortando Distancias ¿Qué tal? Gracias por seguir en sintonía de Onda Unet conversamos hoy sobre las naciones y la guerra fría una época que se puede enmarcar entre 1950 y 1991 ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el tercer mundo? Nuestro profesor Juan David Alfaro y nuestro invitado Arnaldo Gamboa Madrigal continuarán esta interesante charla adelante Muy bien hemos estado hablando acerca de la guerra fría y no solo aquel conflicto entre Estados Unidos y Rusia sino también en las consecuencias que arrastró en diferentes naciones del mundo y en esta ocasión pues si bien es cierto la guerra fría tuvo una un origen ideológico y que en algún momento su nombre de guerra fría se debía a que ninguna de esas dos naciones Estados Unidos y Rusia tomaban la iniciativa de iniciar un enfrentamiento directo pues tuvieron enfrentamientos en otras naciones y esas naciones tuvieron consecuencias que arrastramos en algún momento hasta la actualidad y le vamos a preguntar a nuestro invitado ¿Qué conflictos genera esta guerra fría en los países del tercer mundo? Vamos a tener muchísimos conflictos bueno uno de los de los más recordados ¿verdad? por toda la filmografía y series que hay alrededor de ellos es la guerra de Vietnam por ejemplo ¿verdad? donde desde 1959 hasta 1975 pues hay una presencia no solo de los Estados Unidos ¿verdad? sino también de Francia hay un juego digamos geopolítico muy importante y donde creo que si no me equivoco 400 mil vietnamitas murieron en todo el proceso digamos de de este gran conflicto que es una de las grandes derrotas también del bloque occidental en esta guerra fría ¿verdad? lamentablemente el tercer mundo fue bombardeado brutalmente digamos en esta en este proceso porque cada uno de los bandos quería ganar un territorio y el territorio era importante ¿verdad? en el juego del posicionamiento de no solo ideológico sino en el posicionamiento militar ¿verdad? y el control de rutas importantes de transporte obtención de minerales etcétera etcétera Vietnam se vuelve muy importante porque en el contexto asiático pues está cerca de Corea del Norte está cerca de China y eminentemente es una pieza que juega pero también América Latina juega un papel muy importante los que éramos chicos en la década de los 80 recordaremos que Centroamérica era un campo de batalla de todo lo que era la guerra fría el conflicto en Guatemala la guerra civil en Guatemala la guerra civil en El Salvador la guerra civil en Nicaragua el caso de Panamá con el general Noriega que también jugaba dentro de la guerra fría pero dentro de las rutas del tráfico de drogas ¿verdad? que fue utilizada en muchos casos para también la compra de armas ¿verdad? un juego de los servicios secretos o de inteligencia digamos de los Estados Unidos pero ya eso es una historia digamos un poco más larga y compleja la revolución cubana ¿verdad? cerca de nosotros también que marca un hito muy importante porque en los Estados Unidos siente no sé cuántas millas siempre se me olvida la distancia de millas que hay 90 millas náuticas 90 millas náuticas exactamente y que pone todas las alertas ¿verdad? y se da uno de los primeros grandes temores en realidad un conflicto directo entre ambas potencias que es la crisis de los misiles en 1962 en que bueno hubo un bloqueo de los barcos norteamericanos al transporte de los buques soviéticos todas las ojivas que habían en Cuba bueno etcétera etcétera y ya en el caso suramericano pues recordaremos todos los gobiernos militares que se fueron sucediendo donde hubieron procesos o intentos de democratización o modernización pues se dieron ¿verdad? sus cintos golpes de estado el de Salvador Allende en el año 73 a manos de Augusto Pinochet el caso de la Junta Militar Argentina en el año 76 el caso de Bolivia también con los gobiernos dictatoriales y la famosa guerra sucia ¿verdad? que fue todo este sistema estructurado a través del plan Cóndor de lo que era el secuestro y desaparición masiva de estudiantes líderes sindicales intelectuales y demás bueno que lamentablemente pero bueno para nosotros nutrió a nuestras universidades públicas de grandes profesionales chilenos argentinos brasileños ¿verdad? que formaron por ejemplo o ayudaron a formar la universidad nacional y enriquecer la universidad nacional igual la universidad de Costa Rica etcétera etcétera y aquí se nos pueden venir una serie de nombres de grandes profesores que ayudaron a esa fundamentación y es interesante de ver cómo este proceso generó desplazamiento y cómo digamos en muchos aspectos Costa Rica jugaba un papel de paz para algunos y si uno se pone a investigar se da cuenta que en realidad la diplomacia costarricense se financiaba con el dinero que recibíamos de una de estas grandes potencias para evitar que Costa Rica cayera en ese tipo de conflictos y aún así nos alcanzaron ¿verdad? donde muchas veces tuvimos amenazas de invasión al territorio ¿verdad? y aquí hay que agradecer al pueblo venezolano que en algún momento siempre en aquel momento respaldaba a Costa Rica digamos como un aliado en la defensa en el caso de que nos invadieran en la frontera norte principalmente en los conflictos que se estaban generando en Nicaragua y también digamos el espacio de ciertas consecuencias que recordamos como fueron los atentados de la penca y los secuestros que quedaban en la zona norte que ponían en jaque a la población de un país sin ejército un país digamos que en ese momento lo que hacía era recibir en algún momento estos migrantes y yo recuerdo por ejemplo que en muchas ciudades en el centro de Costa Rica en San José se recibían estos inmigrantes y una vez que el conflicto terminó y regresaron ¿verdad? pero nos contaban esas historias de horror de terror que gracias al sistema político que tenemos en nuestro país pues no no logramos vivir y si me permitís ahí hacer un apunte bueno hay dos figuras muy interesantes en este proceso Omar Torrijos en Panamá y Fidel Castro y tal vez la gente va a decir ¿cómo Fidel Castro? cuando Somoza hace una fuerte ¿cómo llamar? la amenaza de invasión a Costa Rica pues el pueblo cubano pues logra enviar una serie de equipo militar que es captado por Panamá y logra llegar a territorio costarricense sin caer ¿verdad? como en enemistad con los Estados Unidos y bueno como lo decías el pueblo el pueblo venezolano panameño y cubano jugaron digamos un contrapeso en ese momento una fuerte amenaza digamos para el territorio costarricense y hay una serie de diálogos de policías en ese momento que fueron entrenados también por marines de los Estados Unidos para toda la defensa de la frontera norte y aquí había mucho armamento ¿verdad? también una gran cantidad de furgones que cayeron con M16 AK-47 otro tipo de equipo militar que iba o para la contra o para el gobierno de Nicaragua también fuimos una zona de tránsito digamos en ese momento de armamento refugiados y hasta ¿verdad? heridos porque aquí en San José pues había hospitales clandestinos que servían para recuperar a guerrilleros digamos caídos y que eran trasladados al territorio costarricense y esta historia Arnaldo marca el mundo que vivimos actualmente y cuando conversamos acerca de la globalización de los cambios que visualizamos ¿qué podemos nosotros aprender y el día de hoy recordar ya sea para bien o para mal de esos conflictos que bueno tenemos que saber que nunca vamos a defender la guerra ni vamos a mandar la gente a militarizar sino vamos a siempre a instruir a nuestros estudiantes y la misma comunidad universitaria a defender sus derechos con un alto respeto de los derechos de otras personas pero ¿qué hemos aprendido de esos conflictos y que en la actualidad todavía puede hacer que tengamos por ahí una serie de heridas políticas heridas militares heridas sociales que no han logrado que uno Latinoamérica que Centroamérica o que naciones como Costa Rica logren en algún momento restablecer y decir bueno hasta acá y basta con este tipo de conflicto con este tipo de odio que llega a tanta muerte bueno creo que lo más importante es la capacidad que tengamos como país de generar estructuras políticas más amplias que la gente tome conciencia del peso político que tiene y participe para generar un país más democrático más amplio en la participación social y en el mejoramiento de las condiciones económicas que hoy por hoy están tan menoscabadas ¿verdad? tanto las condiciones económicas las condiciones jurídicas del respeto o de un constante ataque al estado social de derecho que es lo que nos permitió ser el país que hoy somos ¿verdad? con muchas cosas positivas con otras no tanto eso en primera instancia es innegable que el juego de la geopolítica se sigue dando lo conversábamos la vez pasada con el tema de la guerra de Ucrania eminentemente esto es un juego de intereses geopolíticos ¿verdad? donde las potencias están jugando sus fichas ya en un mundo que es multipolar los que nacimos a finales de los 70 pues crecimos en un mundo bipolar hoy hay un conjunto de fichas que se juegan ¿verdad? de bloques que se rehacen o que se reagrupan y creo que también estar al tanto de todos esos procesos estudiar la historia analizar nos permite tener mucha conciencia de lo que sucede alrededor del mundo y tal vez no caer en los juegos de mentiras de fake news fake news perdón que se dan en las redes sociales ¿verdad? que muchas veces pues a mucha gente los puede hacer tomar partido por situaciones que no son las correctas y demás ¿verdad? y creo que mayoritariamente eso también creo que la solidaridad con muchos pueblos o con muchas personas que hoy están cruzando nuestro país por distintas condiciones ¿verdad? y que están huyendo de situaciones de miseria de persecución etcétera etcétera ahora el caso de los haitianos del caso también de venezolanos en su momento colombianos y como vos lo decías en la década de los 80 muchos salvadoreños muchos nicaragüenses llegaron al país huyendo perdón de la atrocidad y creo que un último elemento es el no olvido y el derecho a la restitución jurídica y moral creo que en Centroamérica en Guatemala en El Salvador hay procesos judiciales que han quedado inconclusos y que han permitido que muchos de los violadores asesinos ¿verdad? que se dieron el gusto de masacrar a poblaciones por ejemplo indígenas en El Petén o poblaciones en El Salvador siguen hoy libres ¿verdad? y creo que es necesario por una restitución social hacerlo por ejemplo el caso también de Monseñor Romero ¿verdad? asesinado por un por un grupo paramilitar por una serie de cuestiones políticas ahí que en este momento no vamos a tratar pero bueno es parte de todo este proceso y creo que esa memoria histórica es la que no podemos perder de seguir avanzando en la búsqueda de un mundo mejor donde el volver a ver atrás no es para regresar sino para buscar fuerzas y poder entender el mundo en el que nos encontramos y usted como estudiante de la historia y como formador y como miembro de esta comunidad o radioescucha pues es partícipe de ese cambio y a veces no sabemos el poder que una sola persona puede generar así es profesor Juan David y con estas reflexiones que nos ayudan también a entender el momento presente tan complejo y tan distinto a la guerra fría podemos cerrar este programa que es el segundo de historia de la cultura recordar acompañarnos porque tenemos dos entregas más queremos también agradecerle al profesor que nos ayudó en el control técnico Andrés Francisco Chávez y recuerda que este y otros programas de Onda UNED los puedes descargar en el sitio web de OndaUNED.com muchísimas gracias por seguir en sintonía con nosotros y nosotras profesor Juan David gracias por la producción y también la conducción de este espacio nos vemos la próxima entrega OndaUNED un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED OndaUNED acortando distancias de la UNED 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 de la UNED